... ...acabamos nuestro recorrido en la ruina de Bobastro... ...junto a los restos de la iglesia rupestre... ...auténtica obra maestra de los trogloditas medievales... ...y escenario de una de las revueltas más importantes... ...de la época musulmana. Bobastro es una ciudad... ...que se erigió contra el imperato de Córdoba en el siglo IX... ...¿quién se erige aquí como el caudillo... ...que lleva a cabo la revuelta?... ...pues Omar Benazur... ...que era un mouladí... ...el descendiente de padres, de abuelos visigodos... ...y toma este sitio como un lugar estratégico... ...donde enclavar el centro neurálgico... ...de donde parte toda la revuelta... ...que duró durante 50 años... ...nos encontramos en una de sus iglesias... ...al de ser un iglesia mozárabe... ...combina elementos musulmanes... ...como son los arcos de gradura... ...y la planta basical romana con sus tres lados... ...pero lo más importante quizás sea... ...que está ahorrada en la roca... ...echa martillo y pincel en la roca... ...iglesias como esta en el mundo... ...no hay ninguna... ...o sea, esta es la única... ...conocer una parte importante en nuestra historia... ...que acabamos todos nosotros". Llegamos al final de nuestro viaje... ...por esta tierra de contrastes... ...con la sensación de haber vivido varias vidas... ...en tan sólo unos pocos kilómetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!